simulando incluso la voz o usando imágenes de personajes conocidos. Por ello es importante saber qué riesgos conlleva esta tecnología y parlamentarios uruguayos están trabajando en un proyecto de ley para reglamentar el uso de la inteligencia artificial en su país. Vamos a ver cómo lo hacen porque eso podría ser de ejemplo también para el nuestro. La inteligencia artificial la tenemos por todos lados. En nuestros aparatos celulares, conviviendo entre nosotros, en videos que simulan ser personas de carne y hueso, dándonos cátedras y elaborados discursos. Se trata de crecimiento económico, de política, de un desarrollo impensado para el ser humano, pero también de un grave riesgo si es que es utilizada con fines perversos. De hecho, un suceso que genera preocupación en la división de delitos informáticos de la DIRINCRI es el crecimiento de estas estafas en las que se suele engañar a los cibernautas, simulando la voz y el movimiento de la boca de reconocidos líderes de opinión, invitando a las personas a invertir en pseudoempresas que sólo terminarán robándole el dinero a la gente. Este hecho ha generado preocupación mundial debido a que incluso son cada vez más los casos en los que se utiliza con fines políticos, desde difamaciones hasta sucesos alterados para desprestigiar al adversario con tal de llegar al poder. En Uruguay, por ejemplo, se celebrarán en octubre las elecciones presidenciales y ya se viene trabajando en una ley que permita reglamentar el uso de la inteligencia artificial y obliga a las plataformas a tener rigurosos filtros. Así nos los explicó el diputado Rodrigo Goñi Reyes, presidente de la Comisión de Futuro del Parlamento Uruguayo. Nosotros hicimos un proyecto que lo estamos aprobando por todos los partidos, otros países también que están en elecciones, donde las deepfakes, es decir, este tipo de posibilidad de engaño, sea sancionado y haya una obligación también para las plataformas de identificar cuándo se usó inteligencia artificial para estas cosas. En nuestro país, la campaña política comienza a asomarse cada vez con más fuerza. Es por ello que, según Maite Vizcarra, experta en innovación tecnológica, desde la ONG Transparencia, se viene utilizando la inteligencia artificial para, una vez definida la campaña política, poder ofrecer herramientas de información a los votantes en nuestro país. De cara al 2026, lo que estamos creando es una plataforma que está siendo diseñada por científicos de datos de provincia, data scientists peruanos, con un modelamiento además basado en el uso de bases de datos públicas. Esto debería ser un instrumento útil para que pueda ser utilizado por la ciudadanía, pero también por los periodistas. Porque cuando empieza el tiempo electoral, la pregunta es, ¿de dónde se informas? ¿De dónde te informas? La idea es que este sea un espacio, un repositorio, que ayude también a disminuir los niveles de deepfake, que se han mencionado acá, o de fake news, y al mismo tiempo le ayude a la ciudadanía a escoger mejor. El universo de la inteligencia artificial parece infinito, y hay que estar preparados para adaptarlo como mecanismo de desarrollo, pero también hacer cautos y poder identificar cuando se está construyendo una fake news.